Vale, ahora nos toca hablar sobre Tata Brown, su papá. ¿Cómo ha vivido usted las semanas de México 86? ¿Es como afeccionado y sobre todo como hijo de uno de los héroes de la selección? Bueno, yo con mucha alegría siempre fui muy cercano a mi papá desde chiquito, de ir siempre con él a sus entrenamientos. Mi papá había llevado ese mundial muy cuestionado porque no tenía club, se había quedado sin club, y el técnico decidió llevarlo igual porque lo conocía. Y para nosotros fue una gran alegría que él pueda estar, y bueno, ni hablar cuando se dio la situación de que pueda jugar y jugar una final del mundo y hacer un gol. Así que para mí es un gran orgullo que tengo hoy y que sé lo que le costó. Mi papá nació en un barrio muy humilde, pasó mucha pobreza, mucha hambre de chico. Y ese es el legado y la enseñanza que a mí me dejó, que siempre hay que pelear por sus sueños y nunca entregarse. Así que siempre lo tengo presente, lo perdí hace dos años y pico, pero siempre está conmigo y siempre recuerdo sus enseñanzas. ¿Era sorpresa la llamada de Velardo para la convocatoria y luego la titularidad durante todo el mundial? Para el pueblo argentino, sí. ¿Para la casa de Estado? Para nosotros no, porque sabíamos de su esfuerzo, de su profesionalismo y de lo que él entrenaba solo, aparte de con la selección, para poder llegar a estar ahí. Entonces a nosotros no nos sorprendió, sabíamos que él había dado todo en su día a día para poder llegar a ese mundial. Muy pocas personas en el mundo pueden decir mi viejo ha marcado en la final de la Copa del Mundo. Usted es una de ellas. ¿Cómo se siente? Como te dije antes, orgullo. Un orgullo total que... Y no solamente por haber hecho el gol en una final del mundo, que es algo, como vos bien decís, que lo pueden lograr pocos, sino por cómo mi viejo encaró siempre toda su vida a base de sacrificio, de lucha, de nunca bajar los brazos. Mi papá no era un gran jugador. No era un jugador técnicamente dotado, pero era un león, era un soldado. Y bueno, así nosotros intentamos, como hijos, con mis hermanos, yo tengo una hermana y un hermano, intentamos seguir su legado. Esto es un poco lo que yo, como entrenador, a veces le quiero transmitir a los jugadores. No nos rendimos nunca. No bajamos los brazos. Ganamos, perdemos, seguimos para adelante. Siempre miramos para adelante y siempre positivo. Eso es lo que me inculcó mi papá. Y eso es exactamente lo que hizo él cuando dijo que si te ocurra sacarme, no salgo ni muerto al doctor. Ha terminado la final lesionado. Y jugó casi todo el segundo tiempo con el hombro dislocado. Pero bueno, creció así, pasó muchas dificultades. Y creció en un club como Estudiantes de La Plata que tiene una mística particular que te va formando y que tenés que estar muy mal para salir del campo de juego. Y bueno, él básicamente lo que dijo fue eso, decir, me van a sacar muerto de este lugar. Y por eso siguió jugando. Como él decía, yo juego con las piernas y a mí se me había lesionado el hombro. Así que podía seguir jugando tranquilamente. ¿Cómo era Diego Armando Maratón? Bueno, con Diego me tocó vivir muchos momentos. En esa etapa de jugador, era una persona muy amiga de mi papá. Tenía muy buena relación. Y bueno, Diego, en la interna de una familia o de una cena, era una persona más que disfrutaba mucho de esos momentos íntimos. Disfrutaba mucho de estar con amigos, de estar con familia. Era una persona muy divertida, muy humilde, muy buen amigo. Y esa es la imagen que yo me quedo de él también, de todos esos momentos lindos compartidos con él. ¿De niño usted tenía algunos recuerdos con Diego? Muchos. Muchos porque, ya te digo, yo siempre fui de ir mucho a los entrenamientos con mi papá. Y bueno, entonces ahí, verlo, cruzarlo, jugar un ratito a la pelota con él, como me pasa hoy a mí con mi hijo, que lo llevo a los entrenamientos y le gusta estar ahí con los jugadores y jugar. Y bueno, viajes compartidos con la selección, cenas compartidas, cumpleaños. No, no, muchos lindos recuerdos. ¿Cuál es mejor, Maradona o Messi? No podemos comparar. Es una gran dificultad que tenemos los argentinos, que queremos comparar a alguien que no se compara, porque fueron momentos distintos, fútbol distinto. Lo que tenemos que hacer nosotros como argentinos es disfrutar que tenemos a los dos mejores jugadores del mundo y son argentinos. Entonces, es muy difícil compararlos porque no es lo mismo el fútbol de los 80 que el fútbol de hoy. Sí te puedo decir que son, para mí, sin duda, los dos mejores jugadores del mundo de los últimos tiempos. La selección argentina ha tenido entrenadores con nombres más grandes que los de Scaloni. Aún así, Scaloni fue el entrenador el que consiguió tronifar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque tuvo la valentía de aceptar el cargo en un momento complicado y de hacerse cargo tanto él como Pablo Aymar, como Samuel, como el ratón Ayala, gente que tenía un pasado y una experiencia en la selección. Y bueno, creo que asumieron bien esa responsabilidad, que supieron hacer este recambio de jugadores que había que hacer eligiendo bien a los jugadores. Formaron un grupo muy unido y que le inculcaron lo que significaba defender la camiseta de la selección argentina. Y bueno, eso más su experiencia y lo que han ido creciendo año a año ellos también como entrenadores los lleva hoy a estar casi 30 partidos invictos, estar clasificados al Mundial y le deseo lo mejor porque los conozco, son buenas personas, son buenos entrenadores y ojalá que Argentina haga un buen Mundial.